Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Márez Rosas y vengo de la Asociación Mexicana de Innovación Tecnológica y Educativa para el Aprendizaje. Hola, bueno, yo soy Jacqueline Vargas y también formo parte de la asociación. Bueno, nuestra propuesta está enfocada en el área educativa, específicamente en los trastornos de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje representan una amenaza para la deserción escolar y bueno, pues sabemos que las causas de deserción escolar son varias, entre ellas sociales, económicas, pero una de ellas es los trastornos de aprendizaje, que no se detectan a tiempo y bueno, si no se detectan, pues mucho menos llevan un tratamiento adecuado y pertinente en una edad temprana. Bueno, nosotros nos preguntábamos si la tecnología podía intervenir y ser una ayuda idónea para disminuir las dificultades del aprendizaje. Bueno, realizando investigaciones, vemos que en otros países, pues sí, por medio de aplicaciones móviles, pues se ha logrado detectar trastornos del aprendizaje y también tratar. Nosotros generamos videojuegos, videojuegos en donde nos dan indicadores que nos refieren a los diferentes trastornos del aprendizaje. Y pues muchas veces de educación básica, pues llegan los estudiantes al nivel medio superior, que es en donde más tenemos el índice de deserción escolar debido a los trastornos del aprendizaje. ¿Cuáles son estos trastornos de aprendizaje? Bueno, pues tenemos tres trastornos de aprendizaje. Dislexia, dificultades para adquirir la lectura, disgrafía, dificultades en la escritura, discalculia, que se presentan dificultades en la aritmética. Bueno, pues ahí tenemos como unos ejemplos de cómo ven, más bien por lo que pasan niños que enfrentan trastornos de aprendizaje, sobre todo en primaria. Tenemos ahí en dislexia, es ejemplo de cómo ellos omiten, invierten, sustituyen letras y por lo tanto se les dificulta, es una barrera de aprendizaje crucial para la adquisición de los aprendizajes. También tenemos ahí en la disgrafía, pues todas las habilidades de ubicación espacial, direccionalidad, lateralidad. Y bueno, acá en el pensamiento lógico-matemático, pues es a lo que se enfrentan los niños, la comprensión del pensamiento lógico y también, bueno, es como una combinación, si presenta dislexia, pues la decodificación gráfica en las matemáticas, pues también se va a ver afectada. Los videojuegos que hemos diseñado, pues trabajan estas habilidades de percepción, atención, memoria en las diferentes áreas y nos dan estos indicadores, si el niño no ha adquirido estas habilidades y pues posteriormente para potencializarlas. Este es un esquema de una persona con sistema de lectura normal, la actividad cerebral que se activa al realizar la lectura, un sistema de lectura en los disléxicos y la diferencia que hay entre estos. La buena noticia es que si se recibe el estímulo pertinente, el cerebro pues tiene la capacidad de realizar estas conexiones neurológicas y pues pueden lograr la lectoescritura. Pero bueno, como sabemos que si se hace a edad temprana, pues el cerebro hace más rápido estas conexiones. Bueno, pues esta es nuestra propuesta, pues identificar nosotros en las escuelas públicas, en las escuelas de la Ciudad de México, específicamente en el tercer grado de primaria, detectar los trastornos de aprendizaje para dar un seguimiento, que es como que cuando ya tienen una experiencia en la adquisición de la lectoescritura, pues ya poder hacer esta detección. Bueno, tenemos aquí nuestros objetivos específicos para dar una igualdad de oportunidades en la población infantil por medio de esta detección. Y nosotros generaríamos esta base de datos para comprender los trastornos de aprendizaje como una forma diferente de aprender, de percibir la realidad y disminuir los riesgos de deserción escolar. Y entonces tomaríamos como referencia la deserción escolar y la base de datos de trastornos de aprendizaje. Gracias Jacqueline. Las propuestas que nosotros estamos proponiendo son herramientas de innovación tecnológica educativa. ¿En qué consiste? Es a tomar el concepto de cómputo móvil en la nube, generar estas herramientas para que se puedan integrar en cualquier plataforma. Generalmente, ahorita que ahorita está la plataforma de Aprende 2.0, se pueden generar esas herramientas y cualquier persona que se encuentre, cualquier, digámoslo así, nacional o internacional, los pueda canalizar. Gracias.